Teníamos una escena hermosa, ahora tenemos otra escena maravillosa. Llegó Paul, hola mi bebé lindo, hola mi amor. Él es de los últimos que ha llegado a la montaña. Y Elvis y Dorita. Dorita es muy linda esta reina. Ella es una lorita, mi amor. Di, hola Paul, somos amigos. Di, hola Paul. Estamos aquí arriba de la montaña. Esta es la parte más alta. Y aquí abajo hay unos caminitos donde ellos exploran sus paseos. Se protegen de cualquier peligro. Aquí hay otro camino chévere por allá abajo. En fin. ¿Cierto mi bebé? ¿Cierto? ¿Cierto mi gorda? Mira esta aventurera aquí mirando las piedritas, mira. Y Paul todo lindo, mi amor. Paul Walker. El de rápido y furioso 1 al 10. Ya van como en la 15. Eso es más o menos así. Bueno papitos, entonces con esta hermosura. Con esta hermosura. Con esta hermosura de Dorita. Nos despedimos. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta en la montaña con los niños? Sí. Es toda hermosa. Tiene 10 años Dorita. Nos vemos. Adiós. Adiós.